Bien, Rafael, la noticia está transmitiendo en vivo. Una pelea de pareja, muy buenos días para todos. Aquí, atrás de los polvorines, esto es en Dagostino, un poco más adelante de Apadir, ya llegó científica, hay una moto ahí, como ustedes la ven, una Honda CG, llegó una pareja, aparentemente era pareja o es pareja, acá, bueno, discutieron, discutieron fuertemente aquí dos heridos de armas blancas, tanto la mujer como él, él sacó un cuchillo, la agredió en el cuello, no se sabe bien el estado de salud, pero la agredió en el cuello y luego él se autolesionó con el cuchillo, son los primeros datos que tenemos, está acá el cuerpo de guardia de infantería, está la guardia urbana Rafaelina y también se encuentra en este lugar lo que es policía científica. Reiteramos, una discusión de pareja terminó con dos lesionados de armas blancas, el hombre se autolesionó y la mujer terminó con heridas en el cuello, ¿sí? Bueno, ahí están marcando la gente de la PDI, el territorio, hasta dónde nos podemos acercar o no, respecto a lo que mande la fiscal. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? Bueno, nos estamos retirando del lugar, nos están pidiendo por favor que nos retiremos, vamos a contarles a ustedes lo que pasó, ya vimos las primeras imágenes, tienen secuestrado el cuchillo y bueno, decíamos una discusión de pareja, terminó con dos lesionados, dos lesionados con arma blanca, él se autolesionó, a ella le infrigió lesiones en el cuello, Rafaela Noticias, en el lugar transmitiendo en vivo rápida intervención de la policía, la Guardia Urbana Rafaelina cuando se enteraron de esta situación, ¿sí? Bueno, aquí estamos, en vivo, ¿no? Bueno, fíjense a dónde estamos ahora, el límite que nos ponen es allá en la calle, ¿sí? Estamos muy lejos de la escena de donde sucedió la situación, ¿sí? Esto es lo que está pidiendo la policía de investigaciones, ¿sí? Bueno, Rafaela Noticias, el único medio en el lugar, en vivo, en el lugar, reiteramos dos lesionados de arma blanca que se encuentran en el hospital, un hombre de 28 años, una mujer de 23, los dos lesionados, el hombre se autolesionó después que él infrigió algunos cortes en el cuello con un cuchillo que ya tiene secuestrado, la policía está haciendo todas las pericias en este momento, CGI, Comando Radioeléctrico, Guardia Urbana, Rafaelina, todos en el lugar, y la policía de investigaciones. Rafaela Noticias, cerca de vos.